estamos con la amiga alias queridas queridos amigos amigas vamos a ver tenemos 15 vamos a hacer la tirada mira ya me tocó la K47 dos veces vale para no perder el tiempo tenemos 5.954 monedas de la suerte o como se llamen y vamos a comprar primero el arma así vemos el pantallazo a mí me gusta enseñar ese pantallazo de adquisición de objetos así que vamos a ello el camuflaje me gusta está bueno ojo vale ahí la tendríamos a la S36 tropical storm vale y ahora vamos a comprar a la Outrider y vamos a ello ahí se unió a la Rambiutiti Army ahí está ya la teníamos está con esta ropa se trajo esta ropa y esto ya nos irá tocando o sea que este sería el lucky board o tablero de la suerte de junio del 2022 y nada eso fue todo ¿quieren verla? ¿quieren ver a la Outrider? ¿quieren ver a la Outrider? así que bueno eso fue todo por ahora ya vendrán otras cosas pues vamos a seguir ya